Hola mi gente, espero que se encuentren muy bien, soy su amigo Roger Roger en esta ocasión me vine a entregar este trabajo, estas sillitas que tenía por ahí pendiente este video desgraciadamente cuando abrí el canal ya tenía un proceso adelantado es sobre todo para que vean un poquito mi trabajo, quiero compartirles un poquito el gusto y la alegría de este bonito arte que es la carpintería no se me desanimen, vamos comenzando con este proyecto y va a haber cosas muy buenas la verdad va a haber muchos tips y creo que nos va a engrandecer a todos, nos va a enriquecer a todos de antemano les agradezco mucho todos los comentarios que me han dejado no hay comentarios malos, el pensar y hacer las cosas diferente solo nos ayuda a los que queremos seguir aprendiendo muchísimas gracias por todo, esperando que les sea de mucha utilidad a ustedes bueno con esto me despido, sin antes mostrarles un poquito del trabajo, espero que les guste, bye bye chau 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 Gracias por ver el video. Este era un comedor antiguo, la figura de este comedor era de estas sillas, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos en el comedor? Quitamos los pedestales y pusimos barras. Tenía vueltas, tenía molduras, esas molduras se eliminaron, se cortaron con la sierra caladora, se enderezó, se engrosó, se barnizó en un barniz también de poluretano. Hace muy bonito juego con las sillas, la verdad que me encantó. Hacen ver un comedor imponente. Eso era lo que estábamos buscando, que fuera grande, pero que no perdiera su estética. Debo comentarles que a las sillas no se les pone tornillo, no se les pone clavo, excepto en las escuadras, por dentro. Pero todo lo demás debe de ir ensamblado y debe de ir pegado con resistón. El resultado final es este. Así es que vale la pena el esfuerzo, vale la pena echarle el plus, el extra, para quedar satisfechos cuando entregamos nuestro trabajo. Espero que este video les guste. Es para mostrarles un poquito de lo que estamos haciendo en el taller y seguimos en contacto, mi gente. ¿Salen? Bye, bye.